Nosotros nos vamos ahora hasta otro municipio, en este caso un municipio de municipios, como nos gusta decirlo, la Man Comunidad de Lortanort, porque allí se presenta un nuevo programa y tiene como objetivo seguir fomentando y sobre todo educar a la población en el reciclaje. Para conocer más de cerca este nuevo programa tenemos esta tarde con nosotros a Fran López, presidente de la Man Comunidad de Lortanort. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Buenas tardes. Sí, sí, teníamos problemas para iniciar la llamada. Decíamos, Frank, un nuevo programa de la Man Comunidad con ese objetivo, es educar en el reciclaje a los vecinos y vecinas. Sí, creo que esta legislatura es uno de los retos más que es poner en marcha estas nuevas iniciativas que vienen en la línea con lo que dice la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea para incrementar el reciclaje y también para que seamos una ciudadanía que cuida su medio ambiente y que, por lo tanto, pone en marcha este tipo de medidas. La Man Comunidad de Lortanort ya prestaba, antes de estas nuevas directivas, el servicio de recogida y transporte de residuos y ahora, desde febrero de este año, se está poniendo en marcha este nuevo contrato de recogida y transporte de residuos para los 10 municipios que la integran para sus más de 83.000 ciudadanos y en esas estamos, en generar también conciencia y pedagogía para intentar trasladar a toda esa ciudadanía de la importancia del buen reciclaje en todos y cada uno de nuestros municipios. Esta campaña tiene ese doble objetivo, por un lado fomentar el reciclaje, por otro lado educar en el reciclaje. Para ello se ha empleado una fórmula que es muy cercana a los vecinos, que es emplear a los propios vecinos dentro de esa imagen de la campaña, ¿no? Así es. Con la campaña Lortanorta de este Wismans lo que hemos querido es interpelar a la ciudadanía y decirle que este reto es de todos y que o todas y todos colaboramos y hacemos efectivo este reciclaje o no servirá de nada. No servirá de nada que un porcentaje de la ciudadanía sí que lo haga y que otra no lo haga. Y sobre todo hemos querido mostrar esa cercanía con un vecino y una vecina de cada uno de los 10 municipios, mostrando imágenes de los 10 municipios sobre todo para interpelar, ¿no? Para decirles, hacer un mensaje inclusivo de que esto es una tarea de todas y todos y que está en nuestras manos y no en la de otros vecinos como puedan ser los del Lortasud o como los de la Mancomunidad del Carreixet. Y a eso es a lo que instamos, estamos intentando instar a la ciudadanía con esta campaña que vendrá también acompañada de más campañas para explicar, seguir concienciando, pues también anunciar esos avances que lleva la implementación de estos nuevos contenedores, pero esta queríamos que sirviera de inicio y de momento está teniendo muy buena acogida. Pues ahí está esa campaña de inicio. Por cierto, una parte importante también es la formación de los más pequeños. Aquí se está haciendo un trabajo importante con el alumnado de los centros escolares porque sabemos que al final es la clave, es la clave de futuro y es la clave también que a lo mejor tiran un poco de las orejas en su casa para decir vamos a reciclar papá, mamá, abuelo, abuela. Pues bueno, pues yo creo que la pregunta lo has dado en el kit de la respuesta, ¿no? Desde el área de medio ambiente y exclusivamente las educadoras ambientales de la Mancomunidad llevan ya diría que más de un año acudiendo a todos y cada uno de los centros escolares de los municipios de la Mancomunidad para hacer esos cursos, esos escape rooms que he tenido el placer de participar en alguno de ellos, ¿no? Porque sean dinámicas mucho más divertidas que donde al final los niños que van a los colegios pues también puedan participar y puedan interesarse y el resumen es el que acabas de decir, un padre o una madre que viene y me dice que sepas que él me enseña a mí cómo se recicla y qué es lo que se tiene que tirar en cada uno de los de los cubos que tengo en la cocina y entonces en ese sentido pues objetivo conseguido. Pues ahí está ese objetivo conseguido con los más pequeños. Fran López, presidente, hoy como presidente de la Mancomunidad de Ortanor, nos visita Semanece Abierto, gracias por acompañarnos como siempre, un placer, suerte con esta campaña y con toda esa actividad intensa de la Mancomunidad. Gracias a vosotros y es bueno también que deis voz a este tipo de iniciativas porque queda mucho por hacer en este sentido y que por lo tanto creo que tenemos que interpelar a la ciudadanía, hablar de la importancia, del significado de estas iniciativas de reciclaje, decirles que vamos a seguir mejorando en el servicio y que los cambios a veces cuestan pero que cuando se hacen, se hacen siempre para mejor y que al final lo que se persigue es que seamos una mejor ciudadanía. Pues ahí está ese mensaje. Gracias para que vengan esta tarde. Buenas tardes.